Hola que tal amigos como están? Estamos dando inicio a esto que es Aventura TV aquí por este canal Décima tercera temporada de Aventura TV No estamos tan acostumbrados a usar todavía el tapabocas pero bueno Esto va a ser por mucho tiempo todavía Vamos a tener que usar mucho tiempo todavía, meses Así que bueno, tenemos que ir acostumbrándonos verdad? Hoy estamos aquí con nuestro amigo Leandro Iniciando esto que es Aventura TV Un saludo a toda la gente que nos siguen a través del streaming de Hasse TV también Estamos en UPTV y también en nuestro canal de YouTube Aventura TV Paraguay Siempre con todas las novedades del mundo motor Estamos con algunas entrevistas nuevas también que vamos haciendo Porque en este tiempo no podemos salir, no podemos hacer muchas cosas Por lo tanto estamos volviendo a hacer una retrospectiva de todos los viajes que habíamos hecho antes Y hoy acá con Leandro en MPR Motos Estamos aquí en el Shopping Vendón En donde él nos va a contar un poco acerca de las novedades que tenemos acá Estamos todos rebrotando otra vez Estamos todos viviendo otra vez esta temporada Ahora de salir un poco a respirar por supuesto con todos los protocolos sanitarios Y la gente se está preparando para hacer algunos viajes individuales Y tal vez algunos con su grupo de motociclismo Entonces tenemos algunas novedades verdad Leandro Contanos un poco cuánto tiempo estamos de vuelta acá contigo Estamos en compañía de Fernando, de Pablo también aquí en lo que sería en MPR La nueva temporada también para ustedes después de tantos meses volviendo otra vez Le diste el aguante a todo esto y estamos contigo nuevamente ¿Qué tal Raúl? Buenas noches Sí Raúl, realmente fue una temporada muy larga Pero estuvimos siempre ahí presentes Yo sé que mis clientes saben que siempre estuve atendiendo a toditos como se podía No era que podía atenderse al 100% pero así como se podía Estábamos atendiendo a todos los clientes Y estamos en una nueva temporada Empezamos ya a atender la atención normal De 7 y media a las 3, 3 y media de la tarde Siempre estamos ahora atendemos normal Y aprovechar ahora que mucha gente va a empezar a viajar Raúl Y así como dijiste la gente empieza a quitar las motos del garage Así como auto y toda la gente va a empezar a salir Y entonces al empezar a salir también tienen que empezar a equiparse Mucha gente dejó, iban a comprar para este año No compraron y ahora están la oportunidad de comprar Y encima con algunas promociones como todos los negocios están haciendo también Así mismo Raúl Pero sabes lo que comprando acá siempre tiene un buen precio Siempre vas a tener un buen precio Y siempre voy a tratar de suprir la necesidad de cada cliente Eso intento yo hacer tipo desde el caro hasta el más barato Siempre suelo tener acá Y aprovechando tenemos muchas novedades también Así como la parte de cross Como la parte de moto de calle Tenemos una variedad muy grande de modelos nuevos Tipo parte de cross, conjuntos que salieron 2020 ya Y la parte de moto de calle Como intercomunicadores Casco HJC que tiene la línea 2020 Que voy a estar mostrando enseguida Que bueno eso Leandro Porque la gente está comenzando a ver esas novedades también Y dice bueno listo voy a ir a MPR Y me voy a comprar Antes que nada te agradezco muchísimo Porque muchos amigos vinieron Le hiciste muy buen precio Así que gracias también por eso Por la confianza a la gente también de venir De decirte bueno yo vine a Aventura TV O yo vine recomendado Entonces vos tenés esa característica Que le decís a la gente Vamos a hacerte un buen descuento Porque viniste recomendado Eso es bueno Y que tenemos para mostrarle a la gente Entonces ahora en este bloque Entonces Raúl tenemos los HJC Este es uno de los modelos que vinieron La línea 2020 de HJC Serían es un casco tricompuesto Carbono Y su peso Raúl es un kilo tres cincuenta Tipo para viaje espectáculo este casco Si vos querés Si vos querés un casco tipo De un buen casco Buena marca Y un buen precio Elegí HJC que es uno de los mejores Excelente Me dicen la gente La pucha Todo para hombre Me dicen las chicas especialmente Tengo muchas amigas que son motociclistas Especialmente las chicas de nómadas También que viajan mucho Y me dicen Pero todo es para hombre Todo es color es para hombre Hay también de la marca Pero femenino Si claro que si Raúl Voy a estar mostrando Pero así como dijiste Ahora las chicas empezaron a andar mucho en motor Empezaron tipo a salir Junto con los chicos Y tipo están andando mucho Entonces nosotros también Quisiéramos traer Como jaquetas Esas cosas Tengo todo para chicas Botitas Ya tengo para chicas También acá Y el casco Te voy a mostrar Ah mira que bueno Ese es un casco HJC Tricompuesto La misma calidad que el otro Pero en el color femenino ya Muy lindo casco Raúl Interesante que tiene un formato femenino Parece más No sé si me parece nomás Pero tiene un formato más femenino Hasta en la punta Que es la parte de Donde protege aquí el mentón Así mismo Raúl Y otra cosa Este es un casco para moto deportiva Y tipo HJC También trae cascos para moto deportiva Como para moto trail Que viene en el que viene con lente interna Y eso Es la misma calidad Los dos cascos Y tenemos también el que viene con lente interna Y también hay cascos rebatibles Verá que la gente quiere de repente Hace mucho calor Y dicen no yo estoy en la ruta Y quiero abrir Y estar un poco Respirar un poco más La gente se acostumbra a esto Pero hay gente que tiene un poquito más de edad Para no decir que son los lecayabra Los viejos Que quieren tener ese rebatible Verá Si Raúl Pero ahí va del gusto de la persona Hay mucha gente joven también Que tipo O optan por un casco abierto Por ejemplo Porque es mucho más fácil Tipo si vos estás en la ciudad Vos querés Parar en un surtidor A cargar combustible Vos abrí nomás Vos ve a alguien y abrí nomás Y hablas con la persona No hace falta que vos quite el casco O algo así para tener Entonces el rebatible Es muy ágil Vamos a decir que En todos los sentidos Ahí veo que está Teniendo el rebatible El amigo Este es de primera Este es un casco Conocidísimo Ese es un casco Muy buscado Raúl Que es el S2 El Valiant Es un casco muy buscado Que él Se abre Acá Después tiene su visor interno Acá Y a la vez Se abre por completo Raúl Hacia atrás Ajá Entonces La mayoría de los cascos Hasta acá nomás se abre Acá se queda Y este no Este tipo te da rebatible Y te queda como un casco abierto Por ahí que vos podés usar Abierto totalmente Que vos podés usar en la ciudad O podés viajar y todo eso Y también es un casco tricompuesto De este ron Muy buen casco Qué bueno Leandro Excelente Y la gente entonces Se prepara para viajar Tiene ya los cascos Y tenés alguna promoción De chaquetas De camperas Para viajes También Para que podamos ver ahí Con el amigo Pablo Nos está acercando Algo Ahora hace calor Está haciendo calor Y de repente Uno quiere tener una No tanto una protección Sino que de repente Aparte de la protección El sol Los bichos Que pegan En los viajes Quiere tener algo Más fresco Más También tenemos eso ¿No? Sí tenemos Raúl Acá Lo estamos viendo Una yaqueta De Inés Que es tipo La campeón de vendas Ahora mismo Porque es una Una campera Muy fresquita Es muy liviana Y muy Se aspira mucho El viento Entonces Entonces vos tenés una campera Y parece que no tenés la campera Porque es muy Y tiene todo Vienen todas las protecciones Todo eso Ajá Pero tenemos todo tipo De camperas Desde para trail Que usan esas parcas Que es más 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 larguita Un chiqui Y hasta tipo Para motodeportiva Solamente no trabajamos Aún con cuero Con las camperas De cuero No trabajamos todavía Pero más adelante Quiero traer ya también Para empezar a trabajar Pero los otros modelos Toditos tenemos Raúl Excelente Leandro Entonces Nos pasas la dirección Que la gente Se acerque También Aquí al local Tienes de todo Hay lubricantes Cascos Tienes todo para motocross La gente que practica Todo lo que es Motocross Y también la gente De los motoviajeros Hay todo para los motoviajeros También Así mismo Raúl Tengo una buena variedad De cosas acá Tanto para offroad Como para onroad Que es para cross O para motos de viajes También para los viajeros Los intercomunicadores Que ahora también En esa cuarentena Muchos adquirieron Su intercomunicador Conmigo Acá en Paraguay Agradecerlo A todos los clientes Que estuvieron en contacto Que muchos clientes Tipo Asunción Que Evite que Tienen miedo De comprar por internet O por celular Nomás Y tuvieron la confianza De confiar En nuestra tienda Yo quiero agradecer A todos los clientes Por la confianza Y por estar siempre Acá ayudando A que Que el negocio Esté todavía acá Porque si no Era por ellos No iba a estar Yo ya había cerrado Con esa Con esa pandemia Y eso ya había cerrado Pero gracias A los clientes Paraguay A los que Siempre estuvieron Conmigo Estoy todavía acá Excelente Muchas gracias Leandro Y bueno Así ustedes vieron Aquí en MPR Ya hace rato No le visitamos Más aquí A nuestros amigos Ellos nos equipan A nosotros Para los viajes Tanto Mantienen Harley Davidson También para poder Hacer los viajes Nos hacen Tener todo Lo que son Las indumentarias Para poder viajar Así que Les agradezco Muchísimo También Y de tantos meses Continuamos También nosotros Con MPR Gracias Leandro Gracias Raúl Muy bien Vamos a un pequeño Corte comercial Dando inicio A esto que es Aventura TV Aquí Por este canal